El objetivo de esta madre, brody, es ir a por el Oscar de Joaquin Phoenix. Como les decía, vamos a tener a el Coringa, porque el Jokerman en portugués es Coringa, wey. Y este... no, wey, no es el Bromas, wey. Esta madre ya no da risa, coño, ya no es el Bromas, wey. Vamos a jugar con el Guasón, con el Jajas. Vamos a jugar con esta madre, brody. Es Nick, o sea, el mod está bien, wey. O sea, la neta, es uno de los únicos juegos que tiene el mod del buen Coringazo, brody. Vamos a jugar también como el Joker más ojete que ha existido hasta ahora, brody. El de Janet Leto, man. Con Harley, hermosísima Queen. Y con Chiqui Baby, Batman, brody. La cara de banche. Ojos, wey. Viendo hacia tu alma, wey. Entonces, vamos a empezar con esta madre, pues tercera persona, primera persona, es lo mismo. Entonces, vamos a darle, wey. Esta campaña supone que se parece un poquillo a No Mercy. Sí, mira, es del estilo más o menos, wey. Pero el Coringa no ha jugado, que diga el Joker, perdón, eh. No ha jugado, wey, las campañas de No Mercy. A ver, ¿qué... esto qué, wey? No, mames, yo ríndome de esa madre bien, bien este... gore, wey. Uh, una molotov, wey. Una cervecita. ¿Quién quiere una cervecita flameada y la chingada, no, wey? Ok, se escucha una witch. Una horda, wey. ¿De dónde salió la horda? ¡Aguanta! Eh, wey, grité como el y lobos. ¿Qué pedo, brody? ¡A la bestia! ¡El Rafiki, bro! ¡Aguanta! ¿De dónde salieron todos esos weyes? ¿A dónde tenemos que ir, coño? A la witch, wey. La witch. No seas, mamón, aguántame. Boomer, boomer, boomer. Espérame. ¿Ahí está? Ok, ahí está la witch. No, mamón. Se está enojando la witch. Híjate, yo creo que esté en un lugar que la vamos a tener que... De agüevísimo la vamos a tener que pasar, wey. ¡No, que te molestaba la luz, hija de la concha! ¡Uh! ¿Hola? ¡Es la llorona, wey! ¡Aguanta! ¡Hijo de la concha! Acércate, acércate, Joker. Acércate tú, brody. Mira, wey, a nadie, wey, muy pocas personas les gustó tu actuación, wey. Tu Joker es una caquita, brody. Dale, me comparaba con el joaquinesco Phoenix, brody. Wey, acércate, brody. Acércate, carnal. Tú sabes que quieres, bro. Sabes que quieres, brody. Corre, corre, men. Acércate. Esa bata te está llamando, brody. Te está llamando, men. Tú tienes la culpa por ser el peor Joker hasta ahora, bro. Dale, dale, men. Dale, carnal. Ahí quédate, brody. ¡No! ¡Fue Coach! ¡Fue Batman! ¡Sálven a... ¡Ay! ¡Sálven a Batman, brody! ¡No seas mamón! ¡Concha madre, brody! ¡No seas mamón! Checarma instantáneo, wey. A la madre, alguien me acabo de curar, wey. ¡Splendor! ¡What the fuck! Me espanté, men. ¡A la... No seas mamón! ¡Perdón, amigos! Yo los protejo. El Joker de Joaquin Phoenix los protege, men. Vean nomás. Vean nomás cómo lo está protegiendo el Joker de Joaquin Phoenix, men. Aunque no tiene el pelo verde, wey. Debería tener el pelo verde sin pedos. Ah, mira. Dice que para acá abajo, wey. Para acá abajo está el Oscar. Tenemos el objetivo de esta madre. Espérame. El objetivo de esta madre, brody, es ir a por el Oscar de Joaquin Phoenix. Y tenemos que llegar, wey. O sea, el objetivo es escapar para poder ir por el Oscar de Joaquin Phoenix, wey. El bien y merecido Oscar de Joaquin Phoenix, wey. Uh. ¿Dónde? ¡Hijo de su! ¿Dónde, wey? Escucho a alguien gordo regolotearse, bro. Escucho a un regoloteadero gordo. ¿Dónde está el regoloteadero gordo, wey? ¿Qué pedo? ¿Están listos para que el buen Coringa, wey, se eche un chiste o qué, brody? De chico, wey, todos, wey, se reían cuando yo iba a ser... Cuando les decía que yo iba a ser comediante, ¿no, wey? Y ahora nadie se está riendo. Es una buena referencia a la película, wey. ¡Ah! ¡Ay, wey, su concha madre! Espérate, espérate con este, wey. ¿Y qué técnicamente mañana pasa, wey? ¡Ah, la bestia, wey! No sé, vamos, activamos la alarma, wey. Mañana pasa la semana... La semana de tolerancia y la chingada, chaval. Técnicamente no, fue spoiler y la ver, no, wey. Aguánteme, aguánteme, carnales. Aguántame a mi esponja, sálvanos. Güey, le estoy esperando a mis amigos, qué chingón, wey. ¡No seas mamón! ¡Es el Joker! ¡Aguanta! Es el Jajas, el Coringa, el Guasó, pero mamadísimo, wey. ¡Está mamadísimo! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, wey, woman! ¡Ah, wey! ¡Ah, la bestia con el Coringa Punk, wey! Total, yo mato al coach, wey, porque es Batman. ¡Muere Batman! ¡Ah, la bestia con este garage, wey! ¡Que aquí es donde el Coringa! Ya debo dejar de decir Coringa, wey. Total chile, wey. Aquí es donde el Joker tiene su, este... Su empresa, este... Subterránea, la chingada, wey. No sé cómo se diga, wey. El Coringa es subterráneo. Wey, tipo, no puedo salir de aquí, wey. ¡Me mamé! ¡No mames! ¡No puedo salir de aquí, brody! Ah, sí se puede, se puede. Te he espantado como no tienes una idea, brody. ¿Dónde? ¿Aquí qué chingada? Ah, donde dice Exit, wey. Buena esa. ¡Uh! 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 Hunter, wey. ¿Hola? ¿Hola? Hasta, mira, hasta el Joker tiene el poder de tener el tiempo, papá. Tiene el poder de tener el tiempo. ¡Oh, shit! Vamos a ver a Carnage de cerca, bro. ¡Uh, papá! Ve, no más. Agüeo que el Joker tiene el poder de tener el tiempo, chat. ¡Hala, bestia, Patricio! ¡Oh, shit! ¡Fucking Patricio, brody! ¡Déjense venir, perros! ¡El Coringa los va a acercar, cabrón! ¡El Jajas! ¡El XD, XD! ¡Nun of you will survive! Mira nomás cómo dejó el departamento el Joker después de la peli, brody. Me lo voy a dar a... ¿A quién tiene menos vida? A Rochelle, men. Rochelle, ¿por qué es la única que queremos salvar? ¡No, bata! ¡Agárrala tú! Yo no quiero, gracias. ¡No, yo no quiero! ¡Gracias! Dije que no quiero. No quiero papitas. Téanlas tú. Ve, no quiero papitas. ¡Tómalas tú! No. ¡Tómalas tú, bata! Por favor, agárralas tú. Por favor, agárralas. Mira. En buen plan, yo no tengo hambre. ¡Por favor, agárralas ahorita! ¡Coño! Necesito encontrar balitas o algo por el estilo, brody. ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Deja de dar! ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Hala, va! Y ese va todo LGBT, güey. ¿Espera qué? Ah, pues tipos sí las necesito, brody. Tipos sí las necesito, güey. Vean nada más el sniper de Halo. Vamos a agarrar mejor el arma de Halo, brody. Vamos a agarrar el arma de Halo, bro. ¡Eh! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Joker! ¡El Coringa mamadísimo! ¡Está mamadísimo! ¡Hala! ¿What? Lo hicimos... ¡Ay! ¡No, matón! ¡No manches! La horda es como Death Center, brody. Es como Death Center. ¿De qué abres el... ¡La alarma! ¡Cómo se diga, coño! Necesitaría un arma cuerpo a cuerpo ahora sí. Pero el Joker... Ah, no, se utiliza un arma cuerpo a cuerpo, güey. ¿Qué pedo? Cuando mata a Robin, ¿no, güey? Che, en la película, güey. Bien, cabrón. Vamos a recargar a esta madre. ¡No seas amor, man! ¡Oh, shit! ¡No, men! Me tuve que explotar. ¡No manches, men! ¡Ayúdenme, Rochelle! Primero me das todas las papitas y ahora chingan y me salvas, hombre. Ah, le puse N. ¡Qué estúpido! ¡Chica! Y, güey, es que el Joker tiene el poder de tener el tiempo. ¡Aguanta, güey! ¡A la madre, brody! Sin pedo nos llevamos esta minigón, brody. ¡Que vives una comedia, hija de la concha! ¡A la bestia, vato! ¡Vámonos! Ay, chas, es que como soy el Joker, si no estoy vivo, men, pues es porque me morí. Si no me morí es porque estoy vivo, chat. Esos chistes que ya ni de pedo dan risa, brody. ¿Qué pedo con esto? ¡A la bestia! ¡Estamos llegando a Arkham Asylum! ¡Es Arkham, chat! ¡Es el asilo de Arkham! A ver, a ver, bro. ¡Oh, la bestia, bro! Por fin un arma que es única y diferente como el Joker, brody. Y que parece que usaron mi vida para basarse en el guión del Joker, güey. ¡A la bestia, güey! ¡No seas mamón! Estamos en Arkham Asylum, brody. ¡No, que te molesta la luz, bata! ¡No, hombre, bata! ¿Qué inventas? ¿Qué inventas, hija de la concha? ¡Solo von Grundy, bata! ¡Aguanten! A la bestia me espanté, me pensé que... ¡Estuvo muerto el Carnage, güey! ¡Ah, huevo, güey! Carnage, un villano de Batman por si no sabían, ¿no, güey? Para los que no leen los cómics, bro. Sí, escucha, güey. Sí, escucha al duende verde, brody. ¡Ahí está, güey! ¡Hijo de su mamadísima madre, brody! ¡Hijo de su... ¡Joder, shit! ¡Ah, la bestia! ¡El Joker está mamadísimo, brody! ¡Ah, qué acaba de pasar, güey! ¡Ah, mira nomás, güey! Lo que tienen los más peligrosos es una mesita de ping-pong y la chingada. Bien ignorante yo, güey, al chile, bro. ¡Ah! ¡Me espantó el hijo de la concha! Y aquí estaban... Sí estaban los más locos aquí, vatos sin pedos, güey. No, güey. Todavía tenemos que escapar de aquí, brody. Todavía no hemos escapado del Arkham Asylum. Oh, olvídalo. Buena esa cosa. ¡Oh, mira! No, ya es el final, güey, para escapar de Arkham. ¡Quítese a la nalga, güey! Viene el rescate. Defiéndanse a ustedes mismos. ¡Es hora, Chad! ¡La hora definitiva para el Coringa! ¡Lléngalo! Técnicamente Batman nos está ayudando a escapar, brody. ¿Y qué pedo? ¿Qué poco Batman, güey? Ay, Chad, es que lo envenenamos, güey. Y lo hicimos... Le lavamos la mente con el envenenamiento. Y nos tiene que sacar de aquí para... Algo así. O mejor... Mira, mira, mira. Mejor, men. ¿Qué me dicen de esa historia, brody? Es la mejor historia, men. Oh, my God. Envenenamos a Alfred. No, güey. Alguien afuera envenenó a Alfred, güey. Pero nosotros, güey, en el asilo tenemos el antídoto, güey. Por eso, este... Nuestras condiciones era que sacamos... Pues a ese, güey, pues... Por lástima, ¿no, güey? Al chile, men. Pero a Harley Quinn y a mí, güey. Porque tenemos el antídoto y tenemos que ir por Alfred, güey. Buena teoría. ¡A la bestia! ¡El Joker más ojete está en problemas! Ahí está, güey. ¡What the fuck! ¡Rápido, rápido, Harley Quinn! No tenemos tiempo para tus estupideces, bata. Ahí está. ¡Sí, bato! Nos subimos justo a tiempo, brody. Buena esa, crack. ¡Cúrense, hombre! ¡Chinelas! ¡Tank! ¡No mames! ¡Batos! Ok, ¿dónde está el tank? ¿Dónde está el tank? ¿Dónde está el tank? ¡Oh, no! ¡Coringa mamadísimo! ¡Coringa está mamadísimo, güey! ¡Oh, la bestia! ¡No, Rafiki! ¡Aguanta, Coringazo! ¡Coringazo, papá! ¡Vámonos! ¡Vay, pum! ¡No seas mamadísimo! Güey, ¿cuándo habías visto que el Joker ayudando así de chingón a Batman, güey? No, en ningún lado, güey. Batman, ya, vente para acá, güey. También... El bato como salió volando, güey. ¡Ven para acá! ¡Fucking Coringa! El último que vamos a matar a él por la noche, brody. ¡Aguántame! Muerto, brody. No, hombre. Esos coches no fueron rival para el Coringa Master, brody. Llegó el helicóptero de Batman. ¡El batihelicóptero! ¡No seas mamón! ¡No mamen! ¡No! ¡No! ¡Coña de aquí que me salven, güey! Ya los conozco, estos cabrones, men. ¡No, Batman! ¡No! ¡Vámonos a la navega! El único buen Coringa se salva, brody. Aunque Harley Quinn, men. ¡No! ¡No te vayas! ¡Carly Quinn! ¡Sí! Pero rip Batman, güey. Escapamos del Arkham Asylum, güey. Solo Harley Quinn y yo, ¿verdad, vato? Pero, pues, bueno, men. You wouldn't get this far from any other guy Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around as he's hurt you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell the lie Can't hurt you Never going